¿Qué tal? Soy Nicola de la Cruz, tengo 17 años de edad y soy dominicana, pero he resido en la ciudad de Nueva York. Mis pasatiempos favoritos son modelar y leer. Me encantaría hacer la nueva imagen de Diamond Models, ya que a través de esta plataforma podría ayudar a los jóvenes a lograr sus sueños con perseverancia, también para representar a mi país en el extranjero y resaltar la belleza dominicana. Gracias.